¡Señora, señora! Estaba en el jardín jugando con Dieguito y de repente escuché muchas motos y el niño no aparece ¿Cómo que no está Diego? ¡Devántate, cabrón! ¡Devántate! Les digo sobre el matrimonio lo siguiente Pero, ahí van Ahí te los vas a encontrar en el camino Laura, ¿qué onda con Fernando? ¿Qué pasa? Sí, compadre A Dieguito los secuestraron Pide mucho dinero para que nos los devuelvan Mira, déjate de babosadas Tú sabes bien a lo que vengo De aquí se hicieron varias llamadas de unos secuestradores Y tú vas a soltar la sopa, cabrón En la madre, vieja el último Prepara toda mi gente Vamos a iniciar una búsqueda Voy para allá Aquí no puede pasar Es propiedad privada Llegaron estos perros Y agarraron a la changa Y para mí, que soltó la sopa Y si la soltó, ya nos cargó ¿Qué es tu culpa? Por tu ambición Y aferrarte a esas tierras Esto es un atropello Nosotros somos gente de bien Y son gente de bien ¿A qué temen? ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde están aquí? ¡Yo no sé nada! ¿De dónde, chicas? ¡De dónde, nada! ¡Déjate! ¡Mijá! ¡Apuntes! ¡Ah, perros! ¡Mátame, perros! ¡Te presento a Smith Yawesson! ¡Apuntes! ¡Apuntes!